Hoy por hoy está el sistema funcionando como siempre. Si querés, el dilema o la problemática surge a partir de que, si Dios quiere, la semana del 13 estaremos ya reponiendo nuevamente en funcionamiento el Centro de Atención Primaria Piñeiro y eso trae como consecuencia una readaptación o refuncionalización de lo que son las sociedades de fomento, en donde funcionaban como salas médicas, en la reingeniería del primer nivel de atención que nosotros planteamos en el 2019, las salas médicas ya tienden a desaparecer, ya no se habla más de salita médica, sino que se empieza a hablar de centros de promoción, de la salud y centro de prevención, en donde la sociedad de fomento y todas las organizaciones intermedias tienen un papel preponderante. Pero bueno, hoy en día no ha cerrado ninguna todavía, pero con la idea de que cuando aparezca el Piñeiro ya de alguna manera tienda justamente a que no dejen de funcionar, por lo menos en el sistema de salud. Sí, en realidad en el sistema van a seguir funcionando. Lo que se desactiva, si querés, es la atención médica. Que se concentra todo, en el caso concreto de Nocito es a tres cuadras. Son tres cuadras más o tres cuadras menos, según de donde vengas, y ahí se va a estar concentrada toda la actividad. Bueno, ¿y esto prácticamente cuándo lo tienen planificado ya? No, no hay una... la salud es muy dinámica y no tenés horizontes. Tres horizontes. Esto además se viene trabajando ya desde hace tiempo. Imagínate que de 2019 tuvimos la pandemia en el medio, pero lo venimos trabajando. Ejemplo de eso, por ejemplo, es la Sociedad de Fomento Villa Maducci. Hoy es un excelente centro de promoción. La Sociedad de Fomento del Nacional, casualmente la semana que viene nos reunimos para planificar precisamente cómo vamos a realizar tareas de promoción. Así que, diría, el movimiento se demuestra andando, diría Carlito Obalá. En la medida que vayamos andando, vamos a ir haciendo la transición. Esto no es mañana cerramos con llave y nos vamos. Lo que nos preocupa así seriamente de Nocito son las condiciones estructurales que tiene la Sociedad de Fomento. Tiene serias dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con la ventilación y las vías de escape. Hoy la pandemia también puso en evidencia los lugares de atención que tienen que estar acordes para que podamos cuidar mejor a los que cuidan. Pablo, bueno, de alguna manera ya estamos transcurriendo los primeros meses de este año y en lo que es el sistema de salud de Bahía Blanca, ¿qué hay proyectado para este 2023? Mirá, nosotros estamos con una fuerte impronta en mejoras edilicias, hablando en este mismo sentido. Prontamente, Pampa Central la vamos a transformar también en un centro de atención primaria. Villa Bordeu lo mismo. Estos son edificios propios, por eso los voy nombrando. Y ayer reunido con el Intendente nos dice que el Centro de Atención Primaria de Jardín Green está ya listo para empezar a construirse. También vamos a tener novedades en la unidad del Saladero, el Hospitalito de White, o mal llamado Hospitalito de White, y en Cerri. O sea que en materia de infraestructura, creo que vamos a poder, si Dios quiere y las cosas salen, vamos a tener una mejora sustancial. Y en materia de sistema, vamos a seguir trabajando en el refuerzo del primer nivel de atención para tratar de coordinar y que realmente lleguen a las guardias o al hospital las personas que realmente necesiten. Te aprovecho, Pablo, para consultarte también cómo hoy está la situación del COVID, después de aquel brote que sufrió Bahía por noviembre, por diciembre, que hoy parece haber mermado un poco, pero cómo es la situación, cómo está el tema de la vacunación. Sí, bueno, la primera definición es que el COVID vino para quedarse, está instalado, sabemos que transita en brotes, no es estacional, por lo menos hasta ahora esto es lo que estamos viendo. Hace poco hubo un pequeño brote, estamos hoy por hoy con alrededor de 300, 350, no tengo bien en mente el número exacto de notificaciones activas. La vacunación está con buen ritmo, te diría, después de un relajamiento por ahí que hubo en líneas generales, estamos con buena vacunación. Hoy casualmente llegaron las vacunas bivalentes, así que después veremos cómo vamos a, en función del número, cómo las vamos a distribuir. Y nada, hay que seguir cuidándose en materia de estas tres cosas simples que siempre hemos dicho, ¿no? Tapabocas, lavado de manos y distanciamiento ante cualquier síntoma o sospecha, y sobre todo, no solo del COVID, sino también para todas las enfermedades respiratorias. Y aprovecho de preguntarte, porque también es algo que nos consultan mucho, tanto en televisión como en radio, ¿dónde están hoy justamente esos centros habilitados de vacunación? Uy, mirá, a ver, tenemos los cuatro vacunatorios y hay 10 unidades sanitarias, después se que te lo paso concretamente, que están vacunando. Y a la vez, y a su vez, hacemos lo que se llama vacunación itinerante. Estuvimos en la municipalidad, estuvimos en el shopping y estamos en algunos barrios.